Está conectando Hernández, batazo enorme, profundo por el jardín izquierdo, la bola se va elevando, se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular para Ramón Hernández, dos por dos está el partido. Cuadrangular, dale un batazo a tu saludo con los medicamentos enélicos, línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad Infaca. Bueno, desde que le dio la pelota, buen contacto, la pelota tomó distancia, no hay mucho viento hoy en el estadio de izquierda, bola está corriendo bien, y aquí se empata el juego de inmediato, Raúl Valdés, pues dejó un picheo muy en el plato, si usted ve la repetición bajito, bueno no, todo el crédito a Ramón Hernández, un picheo bajito y afuera, no tiene mucha velocidad y él pudo conectarle y entonces dar este cuadrangular por encima de las dos verjas y poner el partido dos carreras por dos. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñado a tu medida, síguenos como arroba MR Home RD.